Echadas a perder, apestadas y estigmatizadas por su misma comunidad, las mujeres que se rebelaron contra los matrimonios infantiles son vistas como un peligro para la comunidad de Acatepec. Durante un recorrido a lo más profundo de la Sierra de Guerrero, Publimetro pudo conocer de viva voz a las voces de las mujeres que entregaron sus vidas a hombres que las humillaron y rompieron cientos de veces. El día a día es muy difícil para las mujeres, quienes además de enfrentar a una sociedad donde no tienen ni voz ni voto, tienen que sobrevivir a la enorme pobreza que azota la zona. Como si fueran un objeto defectuoso, cuando la niña es vendida y no sabe hacer labores domésticas, la familia que pagó por ella exige la devolución del dinero entregado. La oportunidad de una mejor vida es un sueño lejano para las mujeres, pues en un municipio donde abundan las carencias sociales, la posibilidad de terminar la primaria es detenida por los matrimonios. Muchas viudas o abandonadas. Las mujeres intentan sobrellevar la pobreza que se vive en lo más profundo de las montañas de Guerrero con la venta de productos artesanales o autocultivo. Pero una pequeña esperanza de cambio viven las víctimas de estas ventas ilegales, pues esperan que sus hijas puedan tener una historia diferente. Tengo derecho, yo también aporto, hablo. Lo que me hicieron a mí fue muy mal venderme, pero yo no voy a repetir la misma historia. Yo veo el caso del señor, nada más tener hijos para vender, digo yo no voy a hacer así. ¡Gracias!